Música Hey que onda gente como están, aquí EvilGo y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video para los que no lo saben The Walking Dead el rodaje de la temporada final se ha terminado digamos que The Walking Dead ha llegado a su final y aunque no es el definitivo de hecho hay un montón de contenido por sacar como tales la serie de Daryl y Carol, la de Niga Nimagi, las películas de Rick, Fear y seguramente algunas otras cosas que van a anunciar más adelante pero si se termina una era en el universo The Walking Dead para dar comienzo a otra nueva así que estaremos hablando de eso, el viaje y varias cosas más de lo que se vio la semana pasada una vez que AMC confirmó el final de grabaciones de su última temporada de The Walking Dead está claro la mejor serie de zombies de la historia y la mejor serie en general para mí muchos crecimos viendo The Walking Dead, algunos con más, otros con menos tiempo yo la empecé a ver en el 2012 aunque ya había visto algo en el 2011 y como todo tuvo sus altibajos fue en la temporada 5 con ese increíble capítulo de los caníbales cuando The Walking Dead alcanzó su techo más alto aunque antes de eso ya habíamos tenido temporadas muy buenas el arco del gobernador, hasta el momento considerado por muchos como el mejor villano después vino un desplome con la aparición del arco de Negan que aquí por lo que veo muchos piensan que el error fue Glenn que no debió morir pero para mí quedó muy bien la muerte marcando el gran peso de Negan quizá lo que no estuvo bien fue la doble muerte con Abraham pero lo de Glenn estuvo bien era el personaje indicado para morir porque el otro era Daryl y a él no lo iban a matar por el impacto que tenía entre los fanáticos ya en ese momento aunque el personaje de Negan es brutal la historia que tiene lamentablemente Jim Paul no supo llevar bien la trama de los salvadores por eso fue muy pesada y a partir de ahí empezó a caer The Walking Dead tanto en audiencia como en trama después mataron a Carr lo cual fue considerado el punto de quiebre total aunque para mí Carr no lo colocaría ni siquiera en el top 5 de mejores personajes pero sí sabíamos el peso que tenía Carr por ser el hijo de Rick ya después se filtró que hubo un problema entre Scott Gimple e J.M.C. con la familia de Chandler Ricks por eso mataron al personaje quedando allí la duda de si tal vez hubieran podido llegar a un acuerdo y no matar a Carr vino la transición de showrunner con Angela Khan y aunque sí hubo un levantón de trama no lo hubo en audiencia y si la muerte de Carr ya era complicada vendría el golpe más duro para The Walking Dead Rick el personaje principal dejaba la serie pero a pesar de eso Angela Khan se las ingenió y supo mantener la historia a flote sin su personaje principal que bueno aunque muchos le tiran a Gimple si hizo algunas cosas buenas no todo es malo con Gimple fue el showrunner en la temporada 6 que para mí de las mejores creó capítulos muy buenos como el de los caníbares que en el cómic de Kirkman es muy diferente ni siquiera existe la terminal y quizá lo más importante es el responsable directo del por qué el personaje de Rick no terminó muriendo en el 9x5 ya que esa era la idea de Lincoln que mataran a su personaje pero Gimple lo convenció de que se lo llevara del helicóptero del CRM pero bueno para este punto ya los números de J.M.C. habían caído mucho y esa fue la razón por la que el 9 de septiembre de 2020 se confirmó que terminaría la temporada 11 con 24 capítulos pero pues J.M.C. no es tonta sabe que The Walking Dead lo que más le deja por eso no veremos un cierre total más bien es una transición y los recientes anuncios lo confirman los 4 personajes principales van a tener su propia serie de televisión el final más que nada se da por eso caída de rating la inversión que se le da a The Walking Dead no es tan rentable para J.M.C. con lo que obtiene de cada capítulo por eso estas nuevas series van a ser un The Walking Dead 2.0 pero con menor presupuesto ya no estarán muchos personajes secundarios y van a conservar los pesos pesados aunque una cosa que he visto en varios comentarios es que esto de los spin-offs de Daryl, Carol, Negan y Maggi pues es una mentira de J.M.C. para supuestamente sorprender al final y nadie veía venir la muerte de alguno de estos 4 personajes principales como les decía esto más que un final es una transición por cuestión de números J.M.C. no va a matar a ninguno de los 4 y mucho menos a Daryl tanto en el mismo Daryl, Carol, Negan y Maggi está el negocio de J.M.C. en otros videos claro antes de que se anunciara a Isla de los Muertos tenía la pequeña idea de que quizá mataran a Negan o a Maggi porque no habían sido anunciados para la serie de Daryl y Carol cosa que ya se me hacía raro que no estuvieran pero pues ahora con Isla de los Muertos prácticamente se confirma que no va a morir ninguno eso de que J.M.C. está montando un show cortinas de humo con estos de espinado para que el final sea impactante primero será una falta de respeto para la gente que una empresa tan grande como AMC monte un show solamente para que impacte su final ahora si quieren en verdad impactar y dejar marca para el cierre de The Walking Dead solo hay una cosa que va a impactar de forma brutal y nada que hagan la va a igualar y todos lo sabemos la aparición de Rick y suponiendo cosa que no va a pasar que maten a Daryl o a otro principal no va a ser tan sorprendente como lo de Rick incluso puede que hasta en vez de sorpresa enoje bastante a los fanáticos de Daryl Carol, Negan o Maggi pero bueno gente ya saben si J.M.C. quiere sorprender al final Rick sería la mejor forma de hacerlo también he visto un par de comentarios que lo comparan y que es algo parecido a las portadas que sacó Kirkman y que al final no salieron y su cómic terminó antes pero como les decía el cómic solo lo hacía Kirkman en cambio J.M.C. es una empresa gigante en la televisión como para que se preste este tipo de montajes pasando con más información que estuvo saliendo del final de rodaje parece que se filtró que si habrá un salto temporal esto porque hay una fotografía de una actriz que supuestamente sería la hija de Jerry pero claro ya grande aunque también estaba en el presupuesto que al final pudiera haber un salto temporal así que no sería nada raro pero yo me esperaba un salto temporal mucho más grande como lo que hizo Kirkman y solo mostraran a Judy y R.J. en otros detalles más es que en la última fotografía donde se reúne todo el equipo de The Walking Dead pues aparece una persona muy parecida a Kirk Chandler Riggs se cree que esto pudo ser porque visitó el elenco tras terminar la serie otra idea que hay es que va a regresar y por eso estuvo allí lo que se suma a una publicación que hizo en su cuenta de Twitter donde da por hecho que va a estar en el final de The Walking Dead aunque el día en que hizo esa publicación se celebra algo del día de las bromas en algunos países o será acaso que Chandler Riggs puede estar aplicando la psicología inversa haciéndonos pensar varias cosas otra cosa más que surgió entre los fanáticos una teoría de esta misma fotografía es que en la parte de atrás aparece una persona con la cabeza de un oso pues creen que pudo haber sido Rick y obviamente la cabeza con cara de oso sería para que no lo veamos y no nos demos cuenta que haría una aparición al final pero la verdad no lo creo para ese momento Lincoln ya estaba en el Reino Unido de hecho hasta se publicó otra fotografía por un fanático donde había regresado a su país de origen si Lincoln va a aparecer la escena la grabó en esos días cuando estuvo en Atlanta pero no creo que sea el hombre de la máscara de oso una imagen que también estuvo circulando bastante es esta de la zona segura de Alexandria donde se ve que por fin ha sido reparada por completo incluso el molino de viento aparece con dibujos hechos por niños y una cosa que se me había pasado a hablar es que el lugar donde está ambientado Alexandria va a ser desmantelada una vez terminen de rodar la temporada 11 cosa curiosa porque nos querría decir entonces que no vamos a ver más de la zona segura en ningún tipo de contenido que saque más adelante de Walking Dead ni la serie de Daryl y Carol películas de Rick ni otra cosa posiblemente esto lo argumenten que todos se fueron a vivir a la Commonwealth pero bueno gente el rodaje de The Walking Dead ha cerrado para siempre a no ser que en algunos años así como S.Y.M.C. quieran hacer un reboot pero de momento lo que estamos viendo es una transición más que un final aunque ya no habrá capítulos de The Walking Dead cada domingo si no sabrá de las nuevas series tales Isla de los Muertos lo de Daryl y Carol las películas y seguramente tienen planeado sacar otra cosa más adelante Kirman en una entrevista confirmó que tienen muchas sorpresas y anuncios por dar hasta el momento solo se ha dado lo de Negan y Maggi espero que hayan hecho un buen final obviamente para que eso pase a Rick va a influir mucho que después de lo que salió en estos últimos meses es muy probable que sí aparezca un enorme saludo para cada uno espero que se la estén pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente ¡Gracias!